Estamos de regreso y bueno, un gusto tener y no perder el capítulo que toca hoy del sistema político mexicano y su relación con el petróleo, con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, experto ambiental, consultor en temas de cambio climático. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo. Una disculpa. No, hombre, no, no. Una disculpa de nosotros. Deliberar a mí, me acaban de liberar. Bueno, ya te platicaré luego a qué viene aquí a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Muy bien. Vamos a entrarle ya de lleno, ahora sí, al sindicato petrolero. Ese que nos tiene, pues, malas noticias porque el desempeño del sindicato, este nuevo sindicato petrolero que hoy conocemos, pues no te parece a aquel que firmó en 1942 el primer contrato colectivo de trabajo con la empresa del gobierno petróleo mexicano. Ya los jóvenes no se acuerdan, pero aquí la Quina fue un personaje que hizo historia en este país. Así es. El tema es que en aquel momento, bueno, pues teníamos presidentes fuertes, nacionalistas, presidentes queridos y que tenían un poder enorme. Ahora no, ¿verdad? Con Echeverría empezamos a perder eso. ¿Por qué? Pues porque el PRI es tan amplio, tan amplio, que hemos tenido presidentes antagónicos, que es el caso de Echeverría con, abogado, Echeverría Álvarez, con el señor economista Carlos Salinas de Gortari. ¿Verdad? Que uno creó Fertimé, Carroacené, Barrudal y luego llegó Salinas y lo desapareció todo. Entonces, el sindicato, ¿qué pasó con el sindicato? A ver, eso es lo que quiero que todo tu auditorio, sobre todo los jóvenes, sepan. Este sindicato fue tomando fuerza cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque fue creciendo, porque la producción energética, porque está basada en el petróleo, en los hidrocarburos. En aquellos años no estábamos pensando en la energía solar, ni en la energía eólica. Qué bueno hubiera sido que desde hace 80 años estuviéramos aprovechando la energía solar o la energía eólica. Así que es gratis, fíjate nada más, es gratis y no la usamos. Somos tan tontos que nunca la hemos usado, apenas como que queremos, como que decimos. A ver, el mundo se movió muchos años con la navegación a vela, ahí la usábamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con ese sindicato? Bueno, pues que cada día crecía, crecía, crecía. Ahora, déjame decirte que los privilegios, las canonjías, las prebendas de ese sindicato, cada día fueron cobrando mayor peso en dinero. A ver, el empujón definitivo ocurrió cuando creció también la explotación petrolera con López Portillo. Es correcto. Cuando les dieron contratos directos. Ahí es cuando crece. ¿Por qué? Porque independientemente de las transnacionales Dowell, Lumberger y Hollywood, o que nunca se fueron, de todas formas necesitábamos más empleados operadores, ¿verdad? De Pemex, para toda la perforación de miles de pozos petroleros que se tuvo que hacer ya en los ochentas, ¿verdad? Cuando sacamos hasta tres o un poco más de tres millones de barriles de petróleo al día. Entonces, ¿qué fue pasando? Que así como aumentó el poder y la fuerza del sindicato y cada día pidió más y más y más, al revés, el poder de los presidentes fue bajando y bajando. Pues ya lo dijimos con Miguel de la Madrid, ¿no? En aquel momento cuando en la campaña le dijo, le va mal a México, le va mal a Pemex y le va mal a usted. José Sosa, el hombre de paja de la quina al frente del sindicato. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a fin de cuentas, este es el sindicato más poderoso del mundo. Olvídate de Lex Valeta en Polonia, ¿eh? Lex Valeta en Polonia, bueno, pues tenía 10 millones de sindicalizados y él era el líder y llegó a ser presidente de Polonia, pero eso es una excepción. Es como si aquí hubiera sido presidente de México del señor Carlos Romero de Cham. ¿Qué pasó? No, 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 para nada. Este sindicato de Pemex simplemente cobró más sueldo, más prestaciones, servicio médico privado, crédito para auto, crédito para vivienda. O sea, bueno, liquidaciones, imagínate, jubilaciones con el ciento treinta y tantos por ciento del sueldo. Esto no lo tiene ningún sindicato del mundo. Entonces, fue creciendo la nómina. Pero además, acuérdate que el sindicato tiene una posición muy especial porque en tu contrato colectivo le decían, usted nada más va a barrer, ¿eh? Ok. Entonces, cuando pasa un problema dentro de la refinería y hay que ayudar, le dicen al que barre, oiga, ven a ayudarme. No, fíjate que no te puedo ayudar porque yo nada más barro. A mí no me puedes obligar a que te ayude con un fierro que se está cayendo porque yo nada más barro. Y así cada quien, nada más en su función. O sea, no había el tema del control total de calidad, de trabajo en equipo. No, no, no. Cada quien haciendo exclusivamente lo que su contrato decía. Entonces, los grandes, la nómina que llegó a más de cien mil empleados del sindicato de Pemex, más los treinta mil. Yo me quedé en ciento treinta mil, ¿eh? Hay quien dice que llegaron a ciento cincuenta mil, pero bueno, me quiero quedar en ciento treinta mil. Cien mil sindicalizados y treinta mil. Estos treinta mil podrían ganar tanto como los cien mil. Fíjate nada más de lo que estamos hablando. O sea, la burocracia más altamente pagada en todo el planeta, ¿eh? Olvídate de México. Ahora hay que pagarle sus pensiones con un país y con un Pemex en quiebra. O sea, los ingenieros, los de confianza, los administradores, los políticos, todos los que mandaba el gobierno allá a Pemex, gozaron durante décadas, hoy lo vi en décadas, de millones de sueldos, de prestaciones, de viajes al extranjero. Ya no veíamos servicios de salud, bueno, por favor. No, 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 no. O sea, un ingeniero químico allá adentro, de gerente o subgerente administrativo, pues gana más que cualquier gerente de planta acá afuera, en una empresa privada. Jamás, o sea, jamás iban a alcanzar los millonarios sueldos de estos 30 mil privilegiados, ¿verdad? Entonces, entre los 30 mil más los 100 mil, pues olvídate el costo, nada más por salario, ¿eh? Ya no quiero hablar de lo demás, ¿eh? Porque lo demás es mucho. O sea, me refiero a los contratos, me refiero a la corrupción. Monopolio también, por ejemplo, la distribución de Pemex en pipas. Que cuando alguien quería ganar mucho dinero, pues nomás volteaba y decía, no, pues los mejores negocios, ¿dónde están? Pues en Pemex. Y si no, que nos respondan todos los presidentes, ¿verdad? Que nos respondan el señor ese de Oceanografía, ¿cómo se llama? Noñez, ni sé cómo se apellida el señor ese tramposo. Amado. Oceanografía, ¿no? Los contratos de renta de barcos, esos barquitos para jalar los barcos petroleros, ¿verdad? Cuando llegan a puerta hay unos barcazas que rentaban creo que dos mil quinientos dólares la hora. ¿Quién tenía esos contratos? Pues la clase política, ¿quién más? De manera pues que entre los sueldos, salarios, prestaciones, prebendas que tuvo el sindicato y los treinta mil agraciados que cobraron durante décadas y que siguen cobrando todavía muchos enormes sueldos millonarios, pues claro, Venezuela, Venezuela, con la mitad, con sesenta y tantos mil, producía lo mismo que cuando México produjo los cuatro, más de cuatro millones de barriles al día, con la mitad. Y por supuesto, como con una quinta parte de sueldos. O sea, sí se acabó la gallina de los huevos de oro. Pero se acabaron los políticos, los directores de Pemex políticos, todo su grupo político, ¿verdad? De toda la gente que llegaba a Pemex a servirse con la cuchara grande. Pues es la mejor productora de millonarios, pues es Pemex, no es otra, es Pemex. Y es correcto, ya se acabó. ¿Por qué? Porque ya no estamos produciendo petróleo. Ya vale nada el petróleo, cuarenta dólares, cuarenta y tantos. Entonces, sí, como dijo el presidente Peña, estoy de acuerdo con él, se acabó la gallina, pero se la acabaron ellos. La gallina de los huevos de oro se la acabaron los presidentes, sus cuates, los preistas y también los panistas, por supuesto. El señor Fox también le entró, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues que ya se acabó. Amado Yañez, que es al que te refieres. Me falta nada más decir para cerrar ya mi comentario, que eso es independiente de lo que le quitaba fiscalmente la Secretaría de Hacienda Pemex para gastarlo en el presupuesto federal, en gasto corriente. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy, mi querido Arnoldo. Bueno, seguiremos la semana entrante ahondando un poco más en cómo algunos presidentes se sirvieron, pero con la cuchara muy grande, pero muy grande. De acuerdo. En este Pemex, en otros árboles. Muy bien, Carlos. No nos abandones. Te veo el próximo miércoles aquí. No, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.